Muy buenos días amigos, una vez más estamos aquí en Rocky Hollow. Vamos a tratar de trabajar hoy aquí, pero el mal tiempo no está dejando. Está lluvioso y frío. Vamos a tratar un rato, pero mientras quería mostrarles esta pared. Seca, que hicimos hace algunos años, un par de años. La construimos y no la habíamos sacado en video nunca. Esto se hizo con puro desperdicio de piedra. No son piedras cortadas ni nada, solamente se hicieron con desperdicio de piedra. El patrón que tenemos, a él le gusta mucho el estilo antiguo. Y por eso, cada vez que nos manda, nos dice que se vea lo más rústico posible. Entonces, eso es lo que hacemos. Tratar de seguirle los pasos a él. Porque él tiene una compañía de eso, de remodelación de casas antiguas. Todo este cabostón nosotros lo pusimos para la entrada. Esta es una de las curvas también. Una vez ya le pegaron con un carro y la dañaron y se volvió a reconstruir esta esquina. Esto está ubicado en North Stonington, Connecticut. Y este, pues se ve, hasta el punto de vista, se ve muy bonito. Lo que, la idea que el patrón tiene para construir. En la parte de atrás es donde pasamos el video anterior. Donde vimos que, eh, estábamos poniendo ladrillo de 4x4x10 pulgadas. Y, al parecer, nos faltaron unos cuantos para terminar el trabajo. Vamos a tratar de buscar más en el chap de él. Este también lo hice algunos meses atrás. Yo diría que unos 12, 14 meses atrás. Este walkway, como pueden ver, son piedras grandes. Son piedras de casi un metro cuadrado. Estamos hablando de tres pies en metros. Y tiene también piedras un poco más pequeñas. Pero esto es básicamente lo que nosotros, este, hacemos en la compañía de este patrón. Y, hacemos lo que es chimeneas. O poner también tabla roca. Pero vean cómo, cómo se puede, de piedra, pura piedra, así, desperdicio de piedra, se puede sacar esto. Es muy, pero muy lindo saber pensar y aprovechar lo que es el reciclaje. Porque esto ya viene siendo reciclaje de piedra que ya no se usa. Y vean, cabe también señalar de que no lleva cemento. Toda esta piedra va sentada una sobre de otra sin cemento. Y esta va sentada sobre arena. Como pueden ver, son dos entradas las que hicimos. Y este driveway, pues, este, es completamente nuevo. Está en construcción. Vamos a caminar más para allá. Para que vean cómo esto está de bonito. Cuando esta casa la adquirió el patrón. La encontró destrozada completamente. Y ahora la tiene prácticamente nueva. Prácticamente nueva. Pero sabemos que el esqueleto de la casa es casi 150 años de antigüedad. Y entonces, se ha dado una gran remodelación. Y no solo eso, sino que en este terreno son dos casas que el mismo adquirió en el mismo momento. Esa fue la primera. Todo lo que han sido techos de madera, también lo hicimos nosotros. Cuando estábamos permanentemente trabajando aquí. Ahorita, pues, estamos en acabados. Y se está haciendo algunas cositas ya. Porque ya adentro prácticamente está terminado. Es increíble, no se puede conocer allá adentro como estaba primero. Y ahora que ya está remodelado. Aquellos techos también los hicimos nosotros. Los dos techos son de tejas de madera. Francisco, ¿qué crees que vayamos a poder trabajar o no? ¿Ah? ¿Cómo te sientes tú para trabajar hoy? Pues, tranquilo. ¿Sí? Está fresco. ¿Está fresco? Sí, no hay sol, no hay nada. Es mejor, ¿verdad? Mejor. Pues, vamos a comenzar por quitar los bordos de tierra que tenemos ahí. Que están estorbando. Y después vamos a empezar a regar aquel montón de tierra. Esa, se ve que tiene bastante piedra. Él dijo que, el patrón dijo que ya estaba limpia. Pero yo la, ahora que llovió, la estamos viendo que tiene mucho, mucha piedra. Y entonces, eso sí es problema para nosotros. Porque, él quiere que le pongamos dos pulgadas de tierra de esa. Pero tiene mucha piedra. Entonces, y aquí en la parte de atrás también tenemos un... Un par de, de máquinas. Esta, esta toro. Es de, el patrón. Esta pequeña. Haska Borna. Esta es mía. Las dos funcionan. Y, las tenemos ahí solamente arrumbadas. Porque tenemos otras, otras máquinas ya más nuevas. Y, aquí está un gallinero. Pero, con la diferencia es que no tiene gallinas ahorita. Este es un gallinero. Y, aquí desperdicios y todo, pero... Bueno. Entonces, pues amigos. Gracias por... Tus comentarios. Y, también por tus likes. Y, si tienes algún... Amigo, compártelo y... Para que se suscriba y... Podamos seguir adelante nosotros. Así que... Nos vemos en... Hasta la próxima. ¿Ok? Y, gracias.